En el cuarto aparece Tupper Lion, en el quinto se viene movilizando Chasing Silver, mientras que la número uno, Gervin Gett, está en la última colocación. La pelea es fuerte entre Olga por el centro, Hialeah Hotti, y se une a la pelea Ozone Peak por la parte externa en 22 exactos. El primer cuarto de milla, en el cuarto Tupper Lion, en el quinto intenta acercarse, le lleva a Gervin Gett y continúa Chasing Silver. En los últimos lugares, por fuera Ozone Peak está desplazando, se va a la punta, Olga exigida, queda en el segundo. Tupper Lion está en el tercero, mejora la tordilla, Gervin Gett por la parte externa, más atrás viene quedando Hialeah Hotti, mientras que Chasing Silver se ha quedado en la última colocación. 46 para la media milla y van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, se escapa en la punta Ozone Peak con ventaja de cuatro de cinco cuerpos. Gervin Gett está en el segundo, en el tercero aparece Olga en el cuarto Tupper Lion, pero les está galopando la prueba, la lleva Ozone Peak, la de Robert Smith con Marcos Menezes y se la trae a puro brazo, galopando. ¡Les metió la recta Ozone Peak número seis!